Todo listo, partida, ya vienen los competidores de la sexta carrera de Coolstream Park La salida es muy pareja, rápidamente Empress Ellie Con gran velocidad se viene al primer lugar, contenida por su Yoki Comanda las acciones, Empress Ellie adelante, así gira la primera curva Y se orientan a la recta de enfrente Empress Ellie con un cuerpo claro, en el segundo se acomoda Ocean Safari En el tercero por dentro con algunos extraños, Loverhead Long Más atrás vemos a Pink Streak Por fuera se queda Freedata y en el último, la Loba Feroz Del primero al último, hay cinco cuerpos Los primeros 400 metros los atraviesan en 25 segundos y dos quintos Con la yegua Empress Ellie adelante La presión de Ocean Safari que continúa un cuerpo en el segundo En el tercero comienzan a mover a Loverhead Long Por fuera Freedata, otra que interviene también en la pelea es La yegua número 4 Pink Streak Continúa la Loba Feroz en el último lugar Los 800 en 49, 4 con Empress Ellie adelante Creemos que Misael Jaramillo está durmiendo el lote con Empress Ellie en la punta En el segundo Ocean Safari exigida con Freedata Y por dentro la yegua número 2, Loverhead Long Que tratan de ser enemiga de Empress Ellie cuando ya están entrando En territorios de la última curva Vemos muy cómoda Misael Jaramillo con Empress Ellie Cuando ingresan en plena recta final en la sexta del programa Empress Ellie abre con dos cuerpos En el segundo Loverhead Long En el tercero Freedata, en el cuarto la yegua Ocean Safari Domina Empres Ellie a 100 para la raya Que va, se les vino de punta a punta Empress Ellie Ganó Empress Ellie Segunda en pasado final de Ocean Safari Tercera Freedata, cuarta Loverhead Long Que clase la del campeón Emiseel Jaramillo Los durmió de punta a punta ¡Vamos! ¡Vamos!